Mi nombre es Jair Luquez, soy un cantante de la música Vallenata. Para mí es grato formar parte de este equipo de trabajo, de estar al lado de la doctora Elsa Noguera, que hizo tanto por Barranquilla, y anhelo, como sabanabarguero que soy, que ese modelo de Barranquilla se replique en todos los municipios del departamento. Bueno, yo hoy quise montarme en la banda de la avanzada, porque me van a dar una sorpresa. Yayo me ha compuesto una canción, y me la va a mostrar en este momento. Yayo, adelante, cántame. Ay, gracias, gracias. Lea, doctor, yo siempre he dicho que usted es musa de inspiración de muchos, pero muchos artistas, y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de cantarle. Para el Atlántico viene lo bueno ahora, viene y comienza nuestra gobernadora, viene lo bueno para el deporte y la cultura, sí, viene lo bueno para salud y educación. Trabajando por el arro en el Atlántico, porque no hay limitaciones si se trata de avanzar, por la juventud de mi departamento, que con Elsa vale la pena soñar. Espérate que yo quiero darte un abrazo, qué canción tan linda, te propongo que la cantes es el día de mi cumpleaños, ya nos faltan tres días. Porque la clave es la gente, y el departamento crece, el año comienza a lograr, como barranquilla florece. Porque la clave es la gente, y lo bueno viene ahora, cuando comienza a lograr, que nuestra gobernadora...